Muy buenas a todos chicos y chicos y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo la cuarta parte de la aventura opcional que comienza en las festividades. Las festividades están empezando, diviértete con tus amigos en el baile celestial de Hogwarts, será una noche inolvidable. Como siempre antes de comenzar recordaros que si os gusta el vídeo, os gusta el contenido en general del canal y queréis apoyarlo, solo tenéis que darle al botoncito de like porque de verdad que ayudáis un montón. Y por supuesto en la cajita de descripción tenéis información sobre el juego y sobre mis redes sociales por si queréis agregarme como amigo en Facebook, seguirme en cualquiera de ellas o comentarme lo que sea. Así que sin más vamos a darle a empezar y a ver cómo continúa. ¡Uh! Hemos subido de nivel, vale. No me gusta que sea ahora tío. Es que lo sabía. Ve al baile celestial. Prepárense para una alegre velada. El baile celestial empezará pronto en el gran comedor. Pues nada, lo que sí que quería ver más de cerca, que no lo pudimos ver demasiado en el anterior episodio, bueno, es el pelo. Es este. La verdad es que me parece bonito. Lo he escogido porque aunque a mí me gustaba mucho el suelto, sí que es cierto que este es más ponible en el sentido de que es un moñito con una diadema y el otro en cambio con esa cosa en la cabeza, pues es más complicado. Luego esto, lo que no entiendo muy bien para mí es como que llevo puesto un collar o algo así sin querer. No entiendo muy bien por qué me da esto como seleccionado. No lo sé. No entiendo. Vale, a ver. Vamos a ponernos esto y ahora aquí, bueno, en accesorios. Es un accesorio, ¿no? Tíos, podéis creer. Aquí digo que no veo mi snitch. Vamos a quitárnoslo porque de verdad que yo no le veo sentido a llevar eso puesto. ¿Quién los comprados? Ah, pues no veo. Pues no sé qué era lo que había ahí en medio, la verdad. Igual era un residuo del otro vestido que se había quedado ahí. ¿Veis? Ahora ya está. Y bueno, así va a ir Mackenzie al baile celestial. Yo personalmente no es el estilo que llevaría. Nunca odio... Bueno, no voy a decir que lo odio, pero no me sienta bien o no me gusta cómo me sienta en general ese corte. Pero bueno, creo que para lo que es un baile celestial, cuyo motivo son las estrellas, pues qué mejor que un vestido que tiene dibujos de constelaciones, ¿no? Y luego el peinadito, pues no está mal. Pues vamos con el baile celestial que ya se me ha desbloqueado a la misión. Bienvenido al baile celestial Mackenzie. Mackenagall eligió la música. Muy lenta para bailar, si me lo preguntas. Mira, aquí está Flidwick. Estas decoraciones celestiales le hacen competencia a mis adornos navideños. Y no hay nadie más que nos diga nada. Ahí está el profesor Pins, la profesora Mackenagall, Snape, Kettleburn... Y bueno, Sprout. Mira, aquí hay dos que van iguales. Tres, cuatro... Parece que todas fueron a comprar el vestido al mismo sitio. Qué bonito está todo, ¿no? Mira, ahí está Tongs. Qué mona. Qué gusto, Mackenagall. Increíble atuendo. También estás genial. Y gracias. Esa atuendo es obra de André. Vaya. ¿Sabes? Se dice que eres una de los pocos de nuestros amigos que tiene una cita para el baile. La verdad es que el vestido de Tongs es mejor que el nuestro. Probablemente porque eres la única que fue invitada. Elegir un atuendo en el último momento me hizo llegar elegantemente tarde. Debería ir a buscar a mi cita. Mira, aquí están Rowan y Ben. Podrían haber ido juntos, ¿sabes? ¡Hola! ¿No os alegra haber decidido venir al baile celestial? ¡Sí! He recibido muchísimos cumplidos. Ahora que me he dado cuenta, las gafas también son nuevas, o sea, van con el vestido. Dobre sí. Todo el mundo quiere mi sombrero. Y Penny está guapísima. Lo siento. Necesito robar esa Mackenzie un momento. Está súper guapa. Vamos, yo tengo claro que si yo fuera chico iría con Penny sin dudarlo. Puede sonar, Cursey, pero siento que ha sido parte de mi experiencia del baile celestial desde el inicio. O sea, porque yo sé que hay mucha gente a la que le gusta a Mérula, pero la verdad es que si yo tengo que elegir entre Mérula y Penny, me quedo con Penny sin dudarlo. Y siento lo mismo respecto a nuestra experiencia del baile celestial. Y bueno, yo lo digo porque como, por ejemplo, en mi caso yo soy hetero. No sé, la verdad es que en todos los juegos en los que juego suelo hacer a mis personajes hetero por esa razón. Pero vamos, que simplemente por eso, no por otra cosa. Toda esa situación del comité de decoración causó mucho drama. ¿Ya anuncias, ya han anunciado tu nombre? ¡Oh, mira! Creo que está a punto de ocurrir. Estudiantes, su atención, por favor. Me gustaría reconocer a Penny Highgood, líder del comité de decoración del baile celestial. El gran comedor jamás había lucido tan hermoso. ¡Felicitaciones por un trabajo bien hecho! ¡Disfrutad del baile! ¡Ah! Creo que explotaré de felicidad. Bill, viniste después de todo. Se lo prometí a Rowan. Por cierto, estás genial. Muchas gracias. Vamos, yo si hubiera podido elegir hubiera sido o Charlie o Bill, pero bueno. también estaba halagando a Mackenzie. ¿Y al final conseguiste una cita, Mackenzie? ¡Así es! Vine con... Hola a todos. What? Emily, ¿pero qué estás haciendo aquí? Vine a ver si tu tema de decoración resultó ser mejor que el mío. No lo es. Pero sobre todo estaba buscando a Bill cuando lo vi entrar aquí. ¿Me buscabas a mí? ¿Por qué? Para rescatarte de estos niñatos y así podré pasar algo de tiempo juntos. ¿Niños? No hay mucha diferencia de edad entre nosotras, Emily. ¿Quieres pasar tiempo conmigo, Emily? Sí. Cometí un error al rechazarte, Bill. Y no solo a cometer errores. Así que veámonos de este absurdo baile celestial. Podríamos ir a las tres escobas por una cerveza de mantequilla. ¿Qué dices? Digo que... Y aunque fueras la última bruja del planeta, Emily, has sido muy grosera con mis amigos y conmigo. Si me disculpas, estaré con Rowan. ¿Bill prefiere pasar tiempo con Rowan Kana que conmigo? ¿Incluso si yo fuera la última bruja del planeta? Eso te pasa por mala. Tu tema de decoración era de planetas, ¿no? Prefiero el tema de estrellas de Penny. Te acompaño a la salida, Emily. Por cierto, tu cabello luce muy bien. Ahora no sé si lo dices sinceramente o no. Si siempre va igual. Mira, Hagrid, qué majo. Mackenzie, ¿por qué estás sola en un baile? ¿No pudiste conseguir una cita? Tengo una cita, pero es difícil encontrar a una persona en un lugar tan grande y lleno de gente. Te ayudaré a buscar. Tengo vista de águila. Mackenzie, te he buscado por todos lados. Uy, qué guapo. Si hubiéramos llevado el rojo hubiéramos ido a juego con él. Barnaby, estás guapísimo. Y tu barrileta es muy bonito. Gracias. Casi me encajo el alfiler al ponérmelo. Y mira tu atuendo. Es increíble. Disfrutemos del baile juntos. Así está el baile celestial. Cinco estrellas para probar y como recompensas, moneditas. Sin problema. No, 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 no. Anda, mira va a pedazo de vuelta que podamos hablar. Mira que esta vélula. Y está hablando con André. Pensar. ¿Qué opinas de mi selección musical para el baile celestial? Reír. La gente no deja de mirarme. ¿Será porque estoy guapo? Cuchichear. Elegí la mejor cita para el baile celestial. Sorprenderse. No puedo creer que por un momento no quisiera venir al baile. Pues créetelo, chata. Charlar con amigos. Ver cómo se divierten me hace desear haber invitado a alguien. Ay, mira, y ahí está Tulip, que no la había visto. Jo, estaría bien que se acercara para poder verle el collar. Comed un refrigerio. Tal vez tu cita tenga un poco de hambre. Mirad, ahí está la estrella. Así que esto es divertirse. Mirad, Ismelda va de negro. Ahí está. Penny, Hyrit, Flitwick. No veo a Ben ahora mismo. No lo tengo localizado. No sé dónde ha ido. Agradecer. ¡Qué buen atuendo! Escuché que Gus le hizo a algunos de nuestros cutes de tus compañeros. Ahí, que no le doy. Admirar decoraciones. Habéis logrado que el comedor luzca realmente genial. Reconocer. Es divertido juzgar a mis compañeros en el baile celestial. Mirar hacia arriba. Mira a todo el mundo bailar bajo el cielo estrellado, Jolín. La verdad es que me gustan más los vestidos de las demás que el mío. Soy sincerísima. Uy, perdón. O sea, porque a ver, que el nuestro no es que sea feo. Pero es que lo comparas con el de los demás y me parece... No sé. Como que todas tienen un corte súper bonito y el nuestro es muy sencillito, ¿sabes? Pero bueno, son las elecciones que te da el juego. Tampoco... Que eso es una cosa, no sé, te podrían dar a elegir... O sea, te podrían dar más opciones en plan... Elige entre estos tres y luego te meten al otro y... Entre estos dos o algo así, no sé, que te dirán como más opciones, ¿sabes? Joder, hay muchos puntos de energía que no tengo recargados, no entiendo por qué. Sinceramente os lo digo. Comer. Estas mesas están demasiado bonitas como para poner las comida encima. Reconocer. Aún no comienzo a bailar, pero si no creo aguantar más tiempo... Pero no creo aguantar más tiempo sin hacerlo. Mira, ven, está ahí. Tres, tres, uno... Vale. Admirar atuendos. Todavía me aterran los bailes, pero este baile celestial me agrada. Mirar alrededor. Hacéis una bonita pareja. Cuchichear. Elegí la mejor cita para el baile celestial. Reír. La gente no deja de mirarme. ¿Será porque luzco bien o porque mi bragueta está abierta? Pensar. ¿Qué opinas de mi selección musical para el baile celestial? Sorprenderse. No puedo creer que por un momento no quisiera venir al baile. Charlar con amigos. Mirar cómo se divierten me hace desear haber invitado a alguien. Buscar un refrigerio. Coman un refrigerio. Tal vez tu cita tenga un poco de hambre. Interactuar. Así que esto es divertirse. Agradecer. ¡Qué buen atuendo! Escuché que O.Q. estilizó a algunos de sus compañeros. Reconocer. Es divertido juzgar a mis compañeros en el baile celestial. Admirar decoraciones. Lograsteis que el gran comedor luzca realmente especial. Comer. Estas mesas lucen demasiado bonitas como para ponerles comida encima. Admirar atuendos. Todavía me aterran los bailes, pero este baile celestial me agrada. Mirar hacia arriba. Mira a todo el mundo bailar bajo el cielo estrellado. Lo que me gusta es que todavía sigue habiendo diálogos nuevos. Mirar alrededor. Hacéis una linda pareja. Que no quiero decir que todos sean nuevos, sino que hoy hay algunos. Elegí a la mejor cita para el baile celestial. Reír. Y lo tenemos. La gente no deja de mirarme. ¿Será porque luzco bien o porque mi bragueta está abierta? 125 monedas y 5 estrellas. Es que fíjate, me parece precioso. No sabía qué esperar de esta noche, con tanta preparación y preocupación. Pero el baile celestial ha sido increíble. Y creo que Tonks tiene razón. Fuimos los únicos entre nuestros amigos que decidieron invitar a alguien. Pueden agradecérmelo a mí. ¿Recuerdas que fui yo quien le preguntó a Dumbledore si podíamos traer citas? Cuando Dumbledore anunció el baile por primera vez, lo recuerdo. Se lo pregunté porque incluso entonces esperaba que fueras mi cita para esta noche. ¡Oh Dios! Mira, Flitwig está bailando. También Hagrid se mueve bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! Bailemos toda la noche. Mira, ahí están Rowan y Ben bailando juntos. ¿Nosotros? ¡Oh, me encanta! ¡Tío, me encanta! Es que el recogido me parece precioso. El vestido de Mérula también es muy bonito, la verdad. Que comiencen las festividades. Completado. Y nos dan como recompensas 100 puntos de cada atributo, lo cual está muy bien. Y 1250 de XP. Supongo que no se queda nada ni en la habitación ni nada que yo recuerde. Así que nada, ya me contaréis qué os ha parecido. La verdad es que a mí me ha gustado un montón. Ya estaba deseando que llevara el romance a Hogwarts Mystery. Vamos, no a Hogwarts Mystery porque los que vayáis por delante de mí ya habréis hecho las aventuras de mi primera cita, la otra cita y tal. Es decir, que ya habréis vivido un poco de romance. Pero... ¡Jolín! Yo ya tenía ganas de llegar al cuarto año por esto. Por empezar algún romance con algún personaje y la verdad es que Barnaby me encanta. Y prefiero hacer esto porque si no recuerdo mal o no pienso mal, Barnaby está en todas. Y por ejemplo, yo la primera elegía a André Gu, pero luego estaba... ¿Cómo se llama este? El Águela. Trebor, no. Bueno, el chico este que se convierte en Águela, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y que yo fui con él a la segunda y así pues es como podemos desarrollar como un romance más profundo yendo varias veces con la misma cita. Así que nada, espero que os haya gustado. Como ya os comenté en el episodio anterior, me gustaría que me comentaseis con quién fuisteis al baile y qué traje escogisteis. Si el de estrellas, el elegante o el arbóreo o algo así se llamaba. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un besito a todos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.